Y continuamos con Mi Parque, tu casa, y a este programa llega Hecho en Medellín, el espacio de los emprendedores, de las ideas, de la creatividad, de los productos, de los proyectos, mejor dicho, aquí estamos para hacer esa vitrina de cada uno de esos emprendedores que podemos contar aquí en nuestra ciudad. Y bien, detrás de cada emprendimiento hay una gran historia, y es por eso que hoy tenemos como invitado a Sebastián Celis y su emprendimiento Café 1111. Sebas, bienvenido a Mi Parque, tu casa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan, por la invitación, muy contento de estar acá, poder motivar a muchas personas con estas historias, y bueno, vamos a prepararnos un excelente café. Bueno, pues no solo va a ser hablar de la historia, sino que también vamos a poder disfrutar del café que él viene hoy a presentarnos, pero antes de hablar del café, pues, ¿cómo pasan ustedes de la finca a la ciudad, de la finca a este paquetico tan espectacular? Perfecto, bueno, contar una historia de más de 200 años donde la tradición familiar nos lleva a que nosotros producimos el café, uno de los mejores cafés del mundo, de Colombia, y entonces llegábamos hasta un punto, y entonces, ¿pero qué pasa de ahí para adelante? ¿Cuándo nos tomamos el café de nuestra propia finca, cierto? Entonces, ha venido, y eso es muy bacano en Medellín, presentándose un proyecto que, apoyando a los cafeteros, no solamente aquí en Medellín, sino todo suroeste, todo Antioquia, donde nos impulsaron a hacer cafés especiales, donde a los jóvenes nos empezaron a capacitar en el cena, que es una ayuda valiosa de aprendizaje, de laboratorio, de cómo comprender, pues, ciertos aspectos de cómo sacar un café de especialidad, y de no consumirlo quizás con el azúcar que nos tienen acostumbrado, sino apreciar todos los componentes y beneficios que tiene el café, sin echarle nada, nada de azúcar. Entonces, viene un trabajo constante, desde el arbolito sembrado, hasta la bebida preparada, porque son más de tres años, que en este proceso podríamos tener un producto exitoso, o quizás un producto que tiene que ser rechazado. Tres años. Tres años. Para que llegue a tu taza, a tu mesa, y tú puedas decir, qué delicia de café. Entonces, es ahí donde valoramos, empezamos a valorar esa taza de café, ese productor que está en la finca, que allá ocurre la verdadera magia, y el resto de transformadores que están en toda la cadena productiva, para poder sacar una excelente taza de café. Muy bien, ¿qué te motivó a ti, Sebastián, a seguir en este cuento y estar inmiscuido en el café y sus aromas y todo lo que esto conlleva? Bueno, cuando yo estaba muy pequeño, mi abuela me llevaba a hacer vueltas a donde fuera, ¿cierto? Y yo era fascinado cuando llegaba a donde le servían a uno, el agüita caliente, la aromática y el café. Pero yo le echaba por ahí dos tubos de café, y me encantaba, y me tomaba tres, y ella, pues ella me dejaba, o a veces no me veía. Entonces, desde ahí empieza como, listo, yo empecé a tomar ese café, tipo siete años, más o menos, y, pero venía con una tradición de la finca de los abuelos, que tanto tiempo, más de 200 años, que ellos lo cultivaban y no tenían ni idea. Yo pensé que del árbol uno lo cogía así tostado y ya, y entonces muela. Estaba listo. Sí. Entonces, cuando empecé con mi familia, y agradezco mucho a mi tío Alejandro, porque él fue quien me incluyó en trabajar con él en todos los aspectos del café, allí fue donde aprendí a trillar café, a tostar café, a prepararlo de una manera, con todo el caso sea de laboratorio, y pudiendo apreciar diferentes tipos de café de la zona, que eso fue lo que más me gustó. De Venecia, de Fredonia, de otros lados de Antioquia, y me parece súper bacano que aquí en Medellín tenemos cafetales y no sabemos dónde están. Ajá, así es. Entonces, eso fue lo que me motivó, la familia, el amor por esa semilla, y la cantidad de cosas que vos puedes tener acá con con solo una semilla. Muy bien. Sebas, muchas personas podrán decir, bueno, emprender en cuanto a café, pues con tanta variedad, y un país cafetero, sí se puede emprender, y cuál es ese valor, entonces, qué te diferencia a ti con tu producto frente a otros cafés. Claro. Muchos, yo sé que tienen en la mente, hey, empezar solo es muy difícil, empezar algo es muy difícil, independizarse, pero yo creo que en un emprendedor no está la excusa, en un emprendedor está la solución, en un emprendedor están las ganas, y entonces es ahí cuando vos no tenés sueño, vos tenés ideas, creatividad, amor por lo que haces, y es tu esencia, es tu esencia en un paquete, o en un producto que quieres entregar a otra persona, y que tú quieres entregarle a una persona, lo mejor de ti, ¿cierto? Entonces eso a mí personalmente me motiva demasiado a que yo estoy entregando un proceso de calidad con conocimiento, con amor, y dándole valor a otras personas que están en el proceso, que eso me parece bacano. Nuestro lema también es café para unir personas, y personas para unir el mundo, porque sin las personas no tenemos un producto, no tenemos quien lo consuma, y bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, incluyamos a todas las personas, desde el productor hasta las personas que están tomándolo, y que nos están dando ese agradecimiento, porque es la bebida que vos decís, me tomo un café, y prácticamente mi vida es feliz, mi vida empezó bien, también, entonces eso es muy bacán. Qué bonito esto, Sebas, y sobre todo esa parte del compartir, ¿quién no se reúne en la casa, en el hogar, en el café afuera, en el restaurante y demás, a son de un café y pegarse una buena conversadita? Pues bien, tenemos llamada, alguien ha decidido tomar el teléfono y marcar 604-68-6030, y es Marina desde Bello. Hola, Marina, ¿cómo estás? Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, contento, aprendiendo, disfrutando, y en estos momentos, conociendo más de este emprendimiento de Sebastián. ¿Y tú, cómo va todo? Bien, gracias a Dios, me encanta ese tema del café, porque amo el café. Ay, qué rico, Marina, ¿y qué es lo que más te gusta del café? Ay, todo, el aroma, el sabor, lo despierta uno, le da ánimos, a felicitar al chico emprendedor y a preguntarle dónde se lo siguen los estudios. Ah, no, perfecto, Marina, pues muchísimas gracias de antemano por comunicarte con nosotros, por compartir esta pasión y este gusto por el café, y hasta una próxima oportunidad, y pues bueno, Sebastián, contémosle entonces a Marina dónde se consiguen los productos y cómo puede ella disfrutar de Café 1111. Bueno, Café 1111 se encuentra en plataformas digitales, en páginas, que esto pues fue, digamos, como un aprovechamiento de lo que ocurrió por esta pandemia, que nos lanzó a poder llegar a todas las plataformas digitales, a podernos ofrecer, a poder hacer videos, a mejorar en nuestra imagen, ¿cierto? Entonces estamos en Instagram, Facebook, como Café 1111, el despertar, y también tenemos sitios en Medellín donde ofrecen cafés especiales, tiendas de especialidad, y pueden encontrar nuestro producto. Adicional, les contamos, aquí solamente estamos con café, nosotros manejamos cacao de especialidad, tenemos panela orgánica y miel de productores de Antioquia, entonces esto es muy valioso porque estamos incluyendo no solo el café, sino todo lo que ocurre dentro de los cafetales o de los cultivos que son adversos al café, ¿cierto? Así es. ¿Tienen de pronto, Sebastián, algún local, algún lugar donde sea como el centro de mando, el centro pues como de atención? Bueno, esto es una sorpresa y es una noticia muy bonita porque nosotros estamos muy contentos de contarles que vamos a abrir una sede en el barrio Manila del Poblado, aquí en Medellín, donde vamos a tener todo el proceso de transformación del café. Vamos a poder ver cómo se trilla el café, cómo llega en su recepción, cómo se puede tostar, qué es lo que pasa en una máquina de tostión especial para poder sacar estos perfiles aromáticos que sacan vainilla, naranja y eso viene desde la finca, ¿cierto? Esto no es nada de aditivos. Vamos a tener un co-working para que las personas puedan venir a trabajar, tomarse un delicioso café o las otras bebidas que vamos a tener, una repostería increíble y adicional en el tercer piso, vamos a tener un restaurante con todo el sentido y propósito de bienestar dentro de la alimentación. Es un rooftop donde vamos a ofrecer bebidas, coctelería, cafés de especialidad y una alimentación muy adecuada pues para nosotros y deliciosa. Perfecto, entonces ahí en la jugada todos para poder disfrutar y vivir esa experiencia del café y hay algo muy particular que queremos resaltar del emprendimiento de Sebastián con café 11 y es, miren, miren este empaque, sea un empaque que por sí ya llama la atención por el color, por la figura, por la información que podemos encontrar, pero acá hay algo muy especial y es, si le damos la vuelta, ¿qué nos encontramos entonces aquí, Sebas? Bueno, dentro de nuestro proyecto que es sostenibilidad está el tema medioambiental, está el tema social y económico, en la bolsa de atrás van a poder encontrar los productores que están asociados a nuestra marca con su micro lote y esto es lo que hace muy especial 1111, que ustedes pueden probar diferentes cafés de diferentes productores y apreciar cada uno y diferentes sabores. Por ejemplo, este es de Héctor Ledesma, origen Venecia, Antioquia, finca La Hacienda Naranja. Y esto se termina convirtiendo en algo muy importante porque es impactante como el café tiene diferentes sabores, notas, uno cree que sabe todo a lo mismo, pero no, ellos vienen según la tierra, según el suelo, según la altura, son muchas cosas que hemos podido aprender de quienes nos han compartido este tema del café, entonces cuando uno ya sabe quién es el caficultor, de dónde es la finca, ya uno se va como encariñando con ese sabor que a uno lo representa, se vincula a uno con eso. Eso es, entonces vemos de diferentes alturas lo que decías, los cafés pueden variar de finca a finca estando en la misma parcela o en la misma terreno, ¿cierto? Y puede cambiar totalmente, entonces acá vamos a hacer una preparación de cafecito, ¿cierto? Para que sigamos hablando y conversando. Entonces, lo primero que tenemos es aquí una tetera de agua caliente que no me calienta más de los 90 grados centígrados y lo que hacemos acá es remojar el filtro de papel, ¿cierto? Ya qué buen dato. Mi lógica no cafetera sería pongamos café y luego reguemos, pero tú permeas primero el filtro. Así es, porque cuando probamos el papel sabes que se nos seca inmediatamente la boca, entonces la idea es precalentar el método y el que tenemos acá el papel para poder entonces que la bebida salga bien pura y lo que tiene que saber al café de esa finca, ¿cierto? Este es un método que se llama Clever. Este fue, este es un método de filtrado donde tenemos simplemente el papel, el método, la válvula y cae al recipiente, ¿cierto? Entonces, muy natural, muy limpio y nos va a ayudar a tener lo mejor de este café de origen venecia. Aquí estamos entonces regando, la proporción de este café es más o menos de 7 gramos que pertenece a una cuchara sopera por 100 mililitros de café, que es un vaso tintero, ¿cierto? Esa es la medida. Y si queremos hacer pues para tres personas lo multiplicamos por tres, es muy simple, esto no tiene tanta ciencia, lo que sí es que pronto, lo que me dicen muchas personas, ves que vos me preparas el café, pero yo lo preparo y es el mismo café tuyo que me das, pero no me sabe igual. Entonces, la primera pregunta mía es, ¿hasta dónde llega con el agua de la temperatura? Ellos entonces la hierven, es la respuesta común. La idea es que el café no llegue a hervir el agua, porque entonces... Caliente, pero no esté así burbujeante, viviendo así ya a temperatura muy alta. Porque entonces lo que están haciendo es quemar el café, ya el café fue tostado y no podemos seguirlo tostando. Entonces, se pronuncian estas notas amargas cuando el agua es muy caliente. Entonces, lo que hacemos acá, como esta cafetera es especial, esta tetera, hasta 90 grados centígrados, ella nos va a permitir tener un buen filtrado de café y que todas sus partículas suelten lo mejor de él. Qué importante eso, oye, siempre aprende uno algo y yo soy de los que entre más caliente el agua, de temperatura cúcuta, decía yo, va, pongo eso de temperatura cúcuta y así hirviendo, porque así dura va más calientico y demás, pero ahí lo que estoy haciendo es haciendo que esa tostión se ponga más fuerte todavía. Y entonces, ¿por qué le tengo que echar azúcar al café? Ajá. Ahí está el sentido, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos todas las variantes bien, entonces vamos a obtener un café equilibrado, con todos sus componentes aromáticos bien, su sabor equilibrado, una acidez rica y un sabor achocolatado, que eso es lo que nos hace tan valioso a nosotros en Colombia, que nuestro café es chocolate, panela, miel o cítrico, ¿cierto? Ese es el sabor que tú encuentras en un perfil colombiano. Entonces, hay que cuidarlo y para poder obtener una buena taza y que no le tengamos que adicionar nada, simplemente es tratarlo como se debe, para que desde la finca nos llegue un excelente producto y nos podamos tomar una excelente taza. ¿Listo? Perfecto. Y aquí seguimos entonces en la preparación de este café veneciano y es muy lindo ver que aquí en Medellín, en Antioquia, o sea, no solo es en las fincas allá lejos, no, hay lugares acá, incluso muy cercanos a lo urbano donde se cultiva café. Eso es lo más bonito, nosotros tenemos una nueva aliada, ella es Nora Vélez, ella está ubicada en el municipio de Copacabana, una finca hermosa, la señora más juiciosa de este mundo porque la conocí, yo no sé, me encantó su orden, su limpieza, el aseo que tiene con su finca, los arbolitos de café en perfecto estado, entonces esto le da uno mucha tranquilidad como comercializador porque tiene una persona que va a entregar un buen producto y nosotros vamos a estar confiados de que vamos a entregar un excelente sabor en la taza de ustedes, ¿cierto? Perfecto. De los consumidores, entonces este en especial conserva esas notas ricas que tiene, naranja, chocolate, caramelo, que no las vamos a sentir tan fuertes o intensas en la boca, no, es de saber apreciar y aprender todos los días a tomarnos el café. Muy caliente, no vamos a probar nada, ¿cierto? Eso es como cuando nos quemamos la lengua con la sopa, que ya de ahí para adelante. Ah, no, ya no sabía nada, llórela. Muy bien, Sebastián, ese mensaje para los emprendedores, tú que ya arrancaste con esto y que estás cada vez posicionando más y creciendo cada vez más con Café 1111, ¿qué le puedes decir a los emprendedores que apenas van a arrancar? Bueno, yo les digo, llénense de ganas, trabajen con las personas que están más cercanas a ustedes, no piensen que el tema dinero sea un obstáculo, él es una herramienta y hay que saberla utilizar y hay que saberla utilizar de la mejor manera, sea poca o mucha, ¿cierto? Y en este caso es tener las ganas, tener el propósito presente y tener la visión de dónde vas a ir y si se convierte en más grande, está muy bien, pero llega a que tus ideales se conviertan en eso que tanto quieres para tu vida, ¿cierto? Y tener las ganas siempre. Un emprendedor se levanta a las 5 y se duerme a las 11 y hasta las 11 atiende a clientes y no importa, porque ese es el amor, ese es el niño o el hijo de uno. Entonces uno con mucho amor va a atender con la mejor disposición a esas personas. Yo les digo, adelante, en este país se puede, es un país admirable, con todo, tenemos todo para salir adelante, entonces, no sé, adelante. Y ahora el mensaje, para que conozcan más de tu emprendimiento y tus redes sociales. Bueno, yo los invito a que puedan conocer a esta familia, que es Café 1111, que estamos trabajando duro para que ustedes tengan un producto de calidad, puedan llegar a tener esa experiencia rica, que dicen, ve, yo necesito tranquilidad, quiero un producto bueno, quiero un cafecito delicioso, quiero concentrarme, quiero ir a trabajar, quiero comer bien, pues con nosotros va a ser la opción, vamos a estar entonces ubicados en el poblado, barrio Manila, en la calle 11 y bienvenidos. ¿Y tienes redes sociales? Café-11.11, allí nos pueden seguir. Ahí están entonces las redes sociales que reiteramos para que ustedes entonces conozcan más de estos emprendimientos y en especial de Café 1111. Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. A ti, Juan Pablo, ya te lo mismo.